Yo soy el dueño del hotel A. Mañana vuelvo a trabajar después de tres meses de licencia que me tomé por una daga que tengo clavada en el medio de mi corazón, una herida que espero que en algún momento de mi vida cicatrice. Ay, estoy re contenta que estamos juntos otra vez. ¿Por qué brindamos esta vez? Porque nunca te vi tan contento. Muy bien, Nico. Te felicito. ¿Cómo se rieron, eh? Yo no lo escuché. Yo tampoco. Pero bueno, lo importante es que estamos los tres solos, como al comienzo. I get a kick out of you. Yo no lo escuché. Yo no lo escuché. Yo no lo escuché.